Hola Mauricio Hola Sergio, muchas gracias por tenerme Muchas gracias a vos por atenderme Para ponernos un poquito en contexto Te cuento un poquito Para orientarnos un poquito Mirá, yo me dedico a un canal de Youtube Se llama Charlas de Fondo Que en este momento está suscripta mi mamá Y un par de amigos nada más Y la verdad que Conocí tu contenido Y bueno, y conversar un poquito Sobre la movida del atletismo Allá en Canadá Me vas a contar que hace un tucumano En Canadá Y charlar un poquito de todo esto Creo que nos unen un par de temas Como te comentaba cuando nos contactamos El canal, viste, trato de Contactar a, bueno Corredores de lead, de alto rendimiento En Argentina o del mundo Si es que se da, entrenadores Organizadores de carrera Y me has obligado a abrir una nueva sección Que se llama, se va a llamar me parece Me vas a ayudar vos Argentinos que corren por el mundo Pero no solamente eso, porque No, pero no solamente eso Porque también veo que Que te dedicás a algo similar En mi caso soy un profe de educación física Viste que me gusta correr Nunca gané nada con esto Pero bueno Que bueno, nosotros Estábamos con mi esposa acá Ya hace un poquito más de Un año y medio Casi dos años Yo soy médico En Argentina Practiqué la medicina Más de diez años Y me vine acá Bueno La historia de por qué Es medio larga Pero incluye también Por supuesto Las posibilidades de trabajo De mi esposa Porque mi esposa Trabajaba en Walmart Y actualmente Trabajo en Walmart Walmart se fue de Argentina Pero bueno Quedaron los contactos Y algunas opciones Que había para ellas Y bueno Intentamos darle forma a eso Y yo me vine acá No se puede licenciar Como médico Uno cuando está acá Necesita un estado Muy similar A una ciudadanía Entonces eso lleva mucho tiempo Por lo tanto La opción era Estudiar algo Para poder quedar Digamos Si no No la puedo acompañar Claro Y bueno Entonces apliqué A un programa De estudio Universitario Que se llama Promoción del Fitness Y la Salud Yo siempre he sido Muy activo Desde lo físico Nunca hice nada Profesional Digamos Solo Para mí Y me pareció Una linda oportunidad Como para darle Un formato un poco más Profesional A lo que hacía Entonces me anoté En un programa Me aceptaron Y bueno Terminé ese programa En abril Con distinción Me dieron varios premios Y todo Así que bueno Muy satisfactoria La experiencia Y bueno Mi historia con el running Empezará hace Cinco o seis años Hasta atrás Yo en realidad Siempre me dediqué Más que todo A los ejercicios De fuerza De gimnasio El levantamiento De peso O sea Nada que hacer Y bueno Empecé a correr Invitado por un amigo Yo trabajaba En un hospital Del interior De Tokumaki Y uno de mis amigos Que trabajaba En la recepción Un chico Que organizaba carreras Organiza carreras A partir de hoy Y bueno Un día se me acercó Él había organizado Una carrera De cinco kilómetros Y me invitó Y yo En forma de colaborarle Pagué la inscripción Y fui Participé Y bueno Vos bien sabés Que esto es un viaje De ida Así es Estuve la experiencia Fui Fui sin saber Digamos No nada O sea Fui como Bueno Voy a participar A ver qué tal Y bueno Nada Al llegar Ver toda la gente La música El arco De largada La energía Que se vivía ahí Fue como Que no ¿Qué es esto? No Me sentía realmente En un parque de diversión Y ni hablar Cuando cruzaste La meta De llegada Sentía que había No sé Bueno Cualquiera que haya Corrido una carrera Sabe lo que se siente Que la gente te aliente Que esté tu familia Que te saque un fotito Que no sé Toda una cosa Muy positiva Y bueno Entonces ahí Ese fue Digamos La llama Que se acercó El gas Digamos Pum Y después de ahí Ya fue una escalada Empecé a Bueno De autodidacta A aprender A buscar material Empecé a contactarme Con corredores En serio Digamos De fumantes Chicos que ya llevan Muchos años Corriendo Ultra de distancia Y todo Y bueno Empecé a darle Un formato Un poco más Profesional Porque quería Llegar a correr Un maratón Ser a mi objetivo Pero sabía Que me impactaba Muchísimo Un montón de cosas Y bueno Y como Esto tiene muchísimo De fisiología De anatomía De Bueno Es una suma No solo El cuerpo Sino también Cómo darle descanso La mente Cómo Cómo manejar Las ansiedades Etcétera 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 Me pareció Como una actividad Súper completa Que me hacía Muy muy bien Me encantó La comunidad Aprendí Que la comunidad De running Era gigante Y era en expansión Cada vez Hay más gente Corriendo Y eso está bueno Así que bueno Y de ahí Y bueno Cuando llegué acá Por supuesto Que me inscribí Como miembro Del equipo De running Del college De la universidad Donde yo estaba Estudiando Y bueno Participé Todas las temporadas Como corredor De mi hijo Me dieron un premio También por eso No tanto Por mi desempeño Académico Porque yo nunca Gané una carrera Pero bueno Me hizo un par de cosas Por el equipo Y demás Yo por ahí Le daba Clases así De entrenamiento Extra Fuera De entrenamiento De correr Hacíamos ejercitos De abdomen Cintura De movilidad Y se lo Lo hacían Como de voluntariado Y bueno Eso me valió Un premio En fin Y bueno Y ahí tuve La experiencia También de ver Cómo Cómo se vive El atletismo Acá Es muy Muy A lo que pasa Allá Porque Acá desde Entrada Nomás Ya tienen Todo un sistema De apoyo A la atleta A un nivel Super básico Como el que yo estaba A ver Yo he visto Chicos olímpicos Allá En Tucumán Que Hacían rifas Para poder pagar Pasajes No Pero eso Mauricio Cambió Ahora son millonarios Los corredores Acá Vos sabés Que lo que me Perdóname Pero Lo que me decís Es una realidad Que constantemente La escucho De los chicos O las chicas Que están corriendo Habitualmente Es triste Un poco De Lo que cuentan Porque estamos hablando De gente realmente Excepcional Que obtiene Marcas excepcionales Sí, sí Bueno Yo siempre cuento Esa historia De mi primera experiencia Cuando yo me Me anoté En el equipo De la universidad Bueno Me empiezan a llegar Los mails De cuándo eran Las carreras Y a dónde Y qué Y claro Yo veía los flyers Digamos Los post De las carreras Y ahí decía El valor De las expresiones Cuánto costaba Participar en las carreras De eso Y demás Y yo Todo interpreté Yo estaba De sin legado Y tenía nada Un mails De llegar Que yo Lo tenía que pagar O que me iban a cargar A mí Como Como Encuesta Y empecé A transpir al frío Porque claro Los números Eran Muy salaristas Y entonces Le mando Un mail Al coach Mi mujer A mi coach Diciéndole Si aceptaba Tarjeto de crédito Porque Bueno Era todo un Un servicio Único Me metí Digo Porque esto Va a ser Un gasto De plata Y Y yo Todavía Tenía que buscar Trabajo Y todo Entonces El coach Tomando Todo Una Enrique Para nada Yo no tenía que pagar Absolutamente Nada Porque aparte Yo veía Donde era Hasta ver Las ciudades Alrededor Entonces Por ejemplo Habría que ir A correr A Toronto Y Toronto Está más o menos A 100km De la Entonces Yo me puse A ver Cómo hacer Para llegar Y Dice Uy Tengo que tomar Un tren Un colectivo Un mes Loral Y me dice No, no Vamos todos Vamos a un colectivo Es de colis Es de Par Digamos Va a Cuenta De colis Y no solo Que no tenés Que pagar Nada Sino Que nos Te pagamos A vos Nos pagaban 15$ Que era Para pagar El Yo no lo podía creer Pensaba Cuando llego Me dan un bolso Enorme Así Había un montón De cosas Adentro El partido Protejo Un montón De cosas Y yo También pensaba En ropa Así Para publicar Amperas Y uno Veía las etiquetitas Y decía 50$ Esto Y yo Transpiraba Dice No Por Dios Te lo tienen Que pagar Y No O sea Bueno A lo que voy Es que Yo decía Después Dando cuenta Que todo Eso Era Obviamente El costo Que asumía La universidad Para que Vos Participes Bueno Es lo mejor Tuyo Pero Si en este El trato Tan pequeñito Que Lo que tú y yo Es así No Tienen el soporte Que deben tener Los chicos Que están En 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 Claro Y bueno Y aparte Se pagan Becas enteras O sea Los chicos Que realmente Andan Muy bien Que Ya Los pillan Desde La secundaria ¿No? No Te creo O sea Cuando ven Que Estas universidades Empiezan a Querer Bejar A los Atletas Para que Vayan A sus Universidades Y Ofrecen Becas De Atletas O Parciales De Estuve Porque Acá Se pagan Y Son carísimas Digamos Muchísimas Entonces Realmente Le ponen Muchísimos 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 Ni te cuento Lo que son Los lugares Donde Entrenas Y Son Cosas Increíbles Y Aparte Te dan Todo Un Gimnasio Alas Enteras De Gimnasio Inclusivo Para Los Atletas O sea Desde Entrada Son Muy Profesionales Con Todo Y Bueno Y Eso Lo que Decía Yo Estaba Contumado A Yo Pagar Siempre Todo Todo Lo Mío Y A Un Cisiones Yo La Loquita Todo Entonces De De Formar Parte De Un Son Chicos De E De Es El Mejor Ahora El Mejor Maratón De Norte América Marcos En Tokio La Última De Tokio Cameron Levis Es Canadiense Que Superó A Un Chico De Estados Unidos Que Estaba Prénten En El Polio Quinto En Tokio Y Este Canadiense Que Te Digo Y Marcó El Mejor Tiempo De Todos En Historia De Norte América Y Está De E Ayer Corrió La Media De Canadá La Media Maratón De Norte Y Calificó Para El Mundial De Maratón Realmente Los Atletas Están A Niveles Altísimos Muy Al Claro A Eso Te iba A Preguntar Corriste Media Maratón En El Día De Ayer En Estos Días Verdad No Ayer Corré En Abril Corré La Media De Una Ciudad que se llama Saga, que está en Toronto, y corré ayer una de 10 y 12 en mi ciudad, fue la primer carrera. El año pasado corrí en Toronto, la Maratón de Toronto. ¿Y tu ciudad, de dónde están residiendo ustedes en este momento? Nosotros estamos en una ciudad que se llama Waterloo, y bueno, es una ciudad típica canadiense, es una ciudad que me encanta, porque está cerca de la gran metrópoli. Toronto, digamos, Toronto no es la capital de Canadá, pero es la principal ciudad, ¿no? La capital de Canadá es Ottawa, pero la ciudad más importante ahora, en el tamaño, en la economía, en todo, es Toronto. Entonces, hemos crecido muchísimo Toronto y han sido muchas ciudades satélites alrededor de ella, una vez que está en esta, estamos nosotros, y... Bueno, la verdad que es interesantísima la charla, y quería intentar molestarme más adelante, porque creo que en tu canal combina un montón de cosas que me gustan, ¿no? Que básicamente es temas de inmigración, porque, viste, me interesan temas de inmigración, cómo se vive afuera, que la gente o que se conozcan otras realidades, lo que vos me contás, en específico, encima de lo que, bueno, con tu sabiduría de la medicina y de las carreras de calle. 42K y algo más. Sí, de hecho, exactamente, 42K, de hecho, ese canal tiene toda una historia. Nosotros abrimos el canal cuando yo estaba mal emocionalmente, y mi esposa me anota en la carrera, en el maratón de Toronto, para que yo empiece a enchufarme con algo, porque no me enchufaba con la historia de estar acá en Canadá. Entonces, como ellos dicen, chao, te voy a anotar y va y me anota en la carrera. Dice, ya está, ya la pague y dice, ya me puede decir. Ahora tengo que entrenar, habrás dicho. Claro, entonces, claro, ya me puse en compromiso, pero había un problema, que la carrera se podía ir malo, entonces el entrenamiento había que hacerlo, pues, en enero, febrero, marzo, que es pleno invierno, acá, y acá el invierno es fuertísimo, está un 20, 25 grados bajo cero. Entonces tenía que ser, en el mundo largo, en esa temperatura yo me quería morir, porque no sabía cómo manejarme. Entonces mi esposa me dice, bueno, vamos a hacerte una cosa, te vas a hacer un canal de YouTube, para que hables con tus amigos, y que vayas compartiendo tus entrenamientos, que te mantengas motivada, y de hecho, este canal al principio se llamaba Rumbo 42K, porque era como hacer un canal que sea para que corras el maratón, a ver si lo corres, ya está, ya está. Y bueno, y así fue, y se llamaba así, Rumbo 42K, y bueno, me sirvió para mantenerme enganchada, entonces yo iba subiendo a mis entrenamientos, mostraba cómo la ropa que usaba, cómo era correr en la nieve, qué sé yo, y corré el maratón, todo lo más bien, y bueno, chao, cierro el canal, no le di más bolida, y bueno, y por disintencia de los chicos, de mis amigos, que me decían, sí, pero por qué no subí más cosas, y bueno, ya después, con un tiempo, dijimos, bueno, le demos formato al canal, ya un poco más de consistencia, y bueno, ahí le cambiamos el nombre, dijimos, empecemos a compartir cosas del bienestar, de las cosas que nosotros hacemos para promocionar el fitness, para promocionar la vida saludable, la alimentación, empezamos a hacer vlogs de acá, de Canadá, y bueno, de ahí fue, nació, así que ese canal también está, está ligado al running también, porque en realidad fue, fue el running lo que le dio nacimiento, digamos, así que, por eso también subo cosas del running, todo, bueno, lo que más hago es la actividad física, pero, pero hablamos, sí, un poco de todo, está bueno, está bueno. Sí, la verdad que, no, el canal está buenísimo, no sé, me parece a mí, es como un mix entre la vida en Canadá, desde el punto de vista también de Altec Amateur, con la sabiduría que tenés en tu caso, bueno, con la compañía de tu esposa también que te acompaña, ayer no pude estar en el vivo, viste, por el Día del Padre, tenía unas visitas, pero luego lo vi, son muy divertidos, tiene otra frescura el vivo, me parece, y bueno, también me reía mucho con algunos videos, bueno, el tema del sol y el frío, y cómo es de allá, lo tan distinto que es, ¿no?, a Tucumán y Argentina en general. Ni hablar, ni hablar, sí, el vivo lo empezamos hace poquito, hace 3, dijimos, bueno, empecemos a hacer bíblicos los domingos, y bueno, lo venimos sosteniendo y estamos probando portables para empezar a hacer también, tipo, entrevistas, a quien quiera sumarse, así que, sí, si por ahora está buena esa sección, la abrimos, y está entreteniendo, hace un poco más de cómplice. Para hacer una, Mauricio, para hacer una comparativa dolorosa, no sé, un 21 kilómetros, un maratón de Ogudini, Pego, Toronto, que sepas, vos la premiación, en efectivo, hay, ¿de cuánto es?, ¿tenés idea? Ah, sí, uff, mirá, y en la de Toronto no me acuerdo, pero, ayer, por ejemplo, la carrera, en el podio estaba, que era una carrera de 10 kilómetros, que era 300 dólares, creo que era el primer puesto, y de disponer de fuera 250 y 200, o sea, sí, la inscripción en ese tipo de carrera estará en 50 dólares, dependiendo también la categoría, qué sé yo, de alrededor de 50, siempre entre 50 y 100 dólares la inscripción, dependiendo de la carrera, en general, yo la pagué a la medida, 120 y creo que el ganador se llevaba 800, pero depende mucho de la ciudad, y depende mucho también las marcas, o pitch, y demás, claro, yo, esta carrera por ahí no son masivas, la de ayer, por ejemplo, era un grupo de mil, de mil personas, de mil patrocinantes, y, de novencio, y ya está, digamos, y Toronto, a pesar de ser una gran ciudad, yo participé, éramos 2.500 colindos, y, pero, en 2019, por ejemplo, yo corrí la media de Miami, y éramos 18.000 personas colindas, claro, no me acuerdo cuánto ganaba el primer, no sé qué, no sé qué, a ver, Canadá es, es el segundo país más grande del mundo, después de Rusia, pero, son 37, 38 millones de personas, o sea, es muy poquita la gente que hay acá, para espacios muy, muy, muy grandes, entonces, las ciudades, si bien son lindas, y todo, pero no tienen, gran cantidad de gente, yo donde vivo, esta ciudad donde estoy, no llega a 400.000 personas, claro, entonces, y bueno, y los corredores, viste que no, si bien está en crecimiento y demás, no es como, qué sé yo, el fútbol, lógico, encontrar equipos de fútbol, a la vuelta de la esquina, así que, bueno, no es lo más popular del mundo, pero sí, más o menos, esos son los costos, en promedio, que yo, por lo menos, desde que yo he participado, más o menos, a nivel personal, familiar con tu señor, la expectativa, es quedarse, emigraron para probar, cómo están atravesando eso, muy bueno el video, de las fases, de la inmigración, que he visto ayer, el choque cultural, el choque cultural, sí, tal cual, lo experimentamos a todos, las fases, tenemos ejemplos para todos, sí, la idea nuestra, es decir, quedarnos, queremos hacer carrera, no es nuestro, cada uno tiene, como un proyecto, tenemos proyectos personales, y proyectos como pareja, también, pero bueno, el destino dirá, porque esto es, poco medio, como día a día, porque, mientras vos no tengas, ciudadanía, o no tengas, un estado permanente acá, todo tiene fecha de vencimiento, claro, entonces, es difícil, es difícil de, de decir, tanto no resuelvas eso, digamos, yo, tenía un permiso de estudio, después tenía que aplicar, un permiso de trabajo, ese permiso de trabajo, se venció ahora, de crecer, digamos, porque, ya terminó mi estudio, entonces tuve que aplicar, un permiso de estudio, co-graduado, estoy en la espera, que llegue, y ahí queremos tramitar, un estado, que se llama, el presidente permanente, y posteriormente la ciudad, y todo, una cuestión de burocracia, y demás, que lleva, tiempo, digamos, pero sí, el proyecto final, para nosotros, es intentar quedarnos, y ver como, bueno, como evolución, la historia de la vida, acá. Como aspectos negativos, entre comillas, negativos, se podría decir, el frío, o qué otras cosas, los han impactado, digamos. Mira, o sea, yo siempre, como para hacer, la siguiente, esa pregunta, que siempre lo hablábamos, una pregunta, y demás, yo creo que Canadá, sería, o sea, no es perfecto, por supuesto, que no hay ningún lugar, perfecto en el mundo, pero, podríamos decir, que Canadá, es casi perfecto, con un clima de GMS, digamos, a mí, lo que no me gusta, para nada, es, ahora, bueno, estamos en primavera, verano, y tenemos temperaturas de 20 graditos, y hay solcito, y todo, pero la realidad, es que oscila mucho, o sea, el frío, es muy frío, o sea, tenés las cuatro, las cuatro estaciones, muy marcadas, pero, pero el invierno, predomina, o sea, predomina el frío, a mí, ya tanto frío, no me gusta, porque entorpece mucho la vida, pero bueno, está todo diseñado, toda la ciudad, y todo el estilo de vida, está diseñado para eso, es cuestión de, de acostumbrarse, de utilizar, el estilo de vida que ellos tienen, y, así que sí, para mí, el tema clima, es un punto negativo, y después, la realidad, es que, no, no hay nada, objetivamente, que, que te afecte, mal acá, lo que te afecta, es lo subjetivo, o sea, la familia, el territorio, de los afectos, que todo, todo lo que pasa allá, duele, doble o triple acá, entonces, eso sí, te puedo decir que, y pesa muchísimo más, que, el clima, o lo que sea, digamos, así que, para mí, esa es la clave, después, más, hacer una comparación, argentina, Canadá, es, o sea, no tiene ni sentido, porque, o sea, yo te juro, y mira que, yo tengo acá la bandera, que tiene enorme, poeta, soy súper, celebro mañana, el día de la bandera, la colgaremos en entrada, como hacemos, 9 de julio, 25 de mayo, todo, o sea, no es que nosotros pusimos, un pie en Canadá, y dijimos, chao Argentina, que odio, no quiero ver, nunca más, no, nada que ver, siempre estamos, rastreando, los poquitos argentinos, que hay por acá, tenemos un amigo argentino, que nos juntamos, a ver los partidos del mundial, y nos celebramos como locos, y todo, bueno, en fin, no se trata de eso, pero, si uno es objetivo, 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 así, completamente, o sea, no, es como comparar una villa miseria, con una ciudad desarrollada, o sea, no, no hay punto de comparación, todo es, es diferente, pero, el tema es que uno no, no es objetivo en la vida, uno es, un ser emocional, uno es un ser, así, digamos, para nosotros, la tierra es la tierra, que va a ser, digamos, pero, o sea, yo puedo reconocer, la ciudad donde yo vengo, encima, yo vengo del interior, de Argentina, conozco mucho, yo vivía en el interior del interior, o sea, yo vivía en el interior de Tucumán, no en Tucumán capital, digamos, o sea, yo me crié, en ciudad capital, después me fui a Buenos Aires, estuve cuatro años viviendo ahí, donde hice mi especialidad, en pediatría, y después me volví a Tucumán, para ejercer la pediatría, y bueno, después me hice una casita en el interior de Tucumán, y ya, los años, ya estaba, de ahí me caseto, ven, chiquita, son 15 kilómetros, pero ya, fue en Tucumán, hace 15 kilómetros, y ya está en el pueblo, ya. Para los que nos escuchan del mundo, es la provincia más pequeña de la Argentina, ¿verdad? Exacto, y así era, digamos, nosotros vivíamos a menos de 15 kilómetros, y ya era una sociedad rural, digamos, comparar eso con esta ciudad y demás, es gracioso, digamos, pero eso no quiere decir que uno no extrañe, que no quiera, que no lo quiera, digamos, es así, el corazón está puesto ahí, y aparte está toda la gente allá, todo, papá, mamá, hermano, sobrino, amigado, amigo, todo, entonces, yo creo que en general migrar, tiene ese lado negativo, que bueno, hay gente que la maneja súper bien, y no, y otros que no, otros que son un poco más nostalgios, así, ¿viste? Depende, porque ya es muy personal, digamos, pero, por eso te digo, en el análisis objetivo, nada, nada, qué sé yo, sí, los canadienses, que son medio fríos, distantes, qué sé yo, pero tampoco que son de piedra, ni que son malas personas, nada, hay gente maravillosa acá, y después de ahí, no hay aspecto que se pueda comprar, digamos, es muy difícil, porque es un país súper desarrollado, y aparte también, tiene un montón de problemas, todo, no viene el caso, Mauricio, pero bueno, hace un año y medio, están viviendo en Canadá, y vos sabés que hace poco, tuve la suerte de charlar con Javier Carriqueo, un atleta olímpico, viste, que está participando en el mundial de trail, bueno, él estuvo viviendo 10 años en España, y de alguna manera, aproveché la pregunta, o sea, y te lo pregunta vos también, ¿en qué fracasamos, digamos, en qué fracasamos, como sociedad, sin entrar en rasgos políticos, que lamentablemente ya sabemos, más o menos, pero, ¿cuál es, vos desde ese lado del mundo, ¿no? En algo tan distinto, como decís vos, porque, a ver, Argentina convengamos que no fue siempre esto. Tal cual, sí, mira, yo creo que el principal problema, o el principal tema, es que nuestra sociedad está acostumbrada, a vivir mal, y eso, es algo que, cuando empiezas a vivir bien, o sea, ya te explico, a qué me refiero con vivir bien, el problema de Argentina no es la plata, si mañana, poner a Argentina, la entrada, un flujo de plata enorme, y saldamos todas las deudas, y todo lo que vos queráis, Argentina, al día siguiente, no, no se le soluciona, bueno, el problema, porque la, la, el tejido social está dañado, culturalmente, eso no, no se arregla con plata, claro, no se arregla con plata, es como, diga, vos agarrás a alguien de la calle, que no tiene educación, que está súper pobre, y le da 10 mil dólares, el lunes, va a seguir siendo pobre, porque, va a malgastar la plata, su vida, no, no va a cambiar por eso, ¿me entiendes? y, igual, yo creo que nuestro problema, es que está, el tejido social, ya de tantos años, del exterior, y demás, bueno, ahí hay, partes del tejido, que están muy mal, y que, y nos hemos ido acostumbrando, a vivir así, ejemplos, sucede cosas, que son, absolutamente anormales, en otras, por ejemplo, acá, digamos, que, que la misma sociedad, no aceptaría, que suceda, por ejemplo, eh, la limpieza, en el barrio, o, acá, se recicla, la basura, por ejemplo, el camión, de la basura, pasa una vez, a la semana, eso también, a nosotros, nos ha dado la atención, porque, para nosotros, pasaba, dos días, de por medio, de hecho, nosotros vivíamos, pasaba, diez días, por medio, nosotros nos separábamos, allá, reciclable, residuo orgánico, ni nada, era todo, a la misma bolsa, chau, digamos, pasaba el basurero, y chau, y, acá no, digamos, acá, vos tenés que, separar bien tu basura, lidiar con tu basura, en casa, durante una semana, y, sacarla, en, paquetes de colores, digamos, para saber, identificar bien, cuál se lleva el señor, y, incluso, hay, algunas basuras, que pasan cada dos semanas, o sea, que tenés que ser muy cuidadoso, en cómo vas a separar tu basura, porque, si la haces mal, tenés que esperar dos semanas, para que vuelva a pasar, quién se va a llevar eso, entonces, en el barrio, por ejemplo, o, porque esto todo se pone en la vereda, digamos, literalmente, los paquetes de basura, se ponen en la vereda, desentonaría mucho, alguien que no haga bien las cosas, porque, todo el mundo, se preocupa, por la, que el barrio esté limpito, y que, entonces, si vos ves que tu vecino, desde temprano, empieza a separar la basura, y a sacar los, los paquetes, como corresponde, y lo pone ordenado, y qué sé yo, y la otra vecina también, y la otra vecina también, vos, y como que desentonar, si vos, no lo hacés de esa forma, aparte, cuando pasa, el, el cambio de la basura, y tamás te deja puesto, un cartel, si fuiste algo mal, le pone un sticker grande, así, de cuál fue el error, y por qué no, te lo llevó a la basura, y pronto, entonces, quedás como medio expuesta, así, claro, y, y, y aparte, desentonar, porque tú, tú sector de la vereda, está todo sucio, lo mismo, cuando, la, empieza a haber mucha nevada, eh, algo que se acá hace, cada uno, es salir a, limpiar la vereda de la nieve, para que, después, la gente circular, por la vereda, y, bueno, aquí todo, si no, no se puede, también, por la calle, digamos, entonces, vos ves que, todos, los vecinos, salen, y de cualquier edad, ¿me entiendes? A veces hay señora de 70 años, vos la ves paleando nieve, y vos, con, con menos de 40, últimos de 38 años, ves eso, y ves, no, no puede estar una señora de 70 años, en medio de la actualmente nieve, limpiendo su vereda, para que la gente se le vuelva, y vio vereda, ser un desastre, digamos, y que no permita la circulación, entonces ya, la medio que se empuja, el mismo el tráfico, ¿entiendes? El tráfico, ¿está? Tal cual. Cuando hay un, y te cuento la cantidad de reglas que hay, pero, por ejemplo, hay esquinas donde hay signos de stop, digamos, y vos tenés que parar, independientemente, aunque no haya, nada, digamos, si vos estás solo, y está el cartel de stop, vos tenés que frenar, mirar para los costales, y ahí seguir. Entonces, si vos ves que todo el mundo lo hace, vos decís, bueno, yo no puedo desentonar, no sé, ya lo tengo que hacer, porque realmente todo el mundo para, aunque no hay nadie, vos te fijas mirando y para, aunque no hay ningún tráfico, y ahí sigue. Entonces, lo que voy a decir, bueno, las casas no tienen rejas, las ventanas no tienen rejas, las puertas no tienen rejas, y también, no sé, sería muy, muy disruptivo que alguien, con esa mentalidad, venga y deje la basura tirada, no se ponga a paliar al neve, no sé, entre una casa, sería muy, muy raro, digamos, las casas no están cerradas, los lotes, digamos, vos pasas de distintos fondos, comunistas, entonces, y, entonces, la sociedad misma va filtrando la conducta, digamos, va como poniéndote, en cambio, en Argentina, yo, ¿qué es lo que pasa? Yo, por supuesto, vivía como en una cárcel, en la realidad de muchísima gente, donde teníamos un posto, donde teníamos alarma, calla, cámara, que si bajaba, a alguien que mire, llamabas antes, para que te abran el portón, y si te robaban el auto, pero no te pegaban un tiro, ¿qué te dice? Hasta tu propia familia, te dice, no, bueno, por lo menos no te pasó nada, ya sabes que si hace la denuncia, la policía nunca, no esperas nada de la policía, pero ya está como acostumbrado, ¿me entendés? como que bueno, acá vinimos así. Resignado, ¿no? Y no es así, ¿me entendés? Entonces, no, no es así, no se puede, o sea, no se, y eso no es falta de plata, ¿me entendés? O sea, no es falta de plata, es la sociedad misma la que te va llevando, entonces, bueno, acá, por ejemplo, ahí, 10 millones de religiones, porque es una sociedad súper multicultural, entonces, vos vas a seguir caminando, y ves, pues, así, el grupito de, el musulmán, el católico, hay un monumento de los abuelos, en el grupo, es súper, súper diverso, y nunca, jamás, se le ocurría a nadie, ya, violentar, por ejemplo, una iglesia, incluso hay muchas, muchas iglesias de distintas ramas, y todo, o sea, no, no existe, vos podés proteger, qué tal, qué sé todo lo que vos querés, pero que hay en Valle, que quiere escritura, por ejemplo, a una máquina, una virgen, o una cosa, sería un canto, ¿me entiendes? O sea, la misma sociedad de censura, bien, por adaptado, y bueno, yo, por ejemplo, yo, somos católicos, y demás, y en Cristo, millones de veces, como, Tucumán, cuando hacían esas marchas, y van a inspirar, y van a hacer, anjerosidades, frente a nuestra catedral, y demás, y a nosotros nos lo haríamos montado, porque, bueno, en nuestra fe, bueno, no me gustaba, aparte nadie te defendía, viste, qué sé yo, y, bueno, son de esas cosas que, que duelen un montón, que cuando vos llegas, y ves que no es así, fuera del mundo, que no se vive así, por todos lados, que si no, Argentina no es, Argentina no solo le, a Argentina tiene un montón de problemas, y aparte le faltan plata, tal cual, así que bueno, eso es lo que yo, o sea, como para redondear mi idea, lo que pienso es que, el principal problema de Argentina, es el que se ha ido acostumbrando, a eso, y somos generaciones, de chicos que hemos crecido, con esa, ese cuenta, ¿no? de que bueno, acá es así, bueno, acostumbrante, no, no es así, no está bien, no está bien, no es normal, o sea, pasa en cosas que no, es como que normalizamos lo malo, ¿no? y hasta se romantiza un poquito, con el concepto de, de la villa, romantizar la pobreza, y todos esos conceptos, que el daño que le hacen al país, es enorme, y revertir esto, y revertir esto, me imagino que no es, de una década o dos, lamentablemente, sí, bueno, ese es el punto, nosotros, creemos que, el proceso de recuperación, sería muy largo, y bueno, por eso intentamos hacer algo afuera, porque, para realmente, ver un cambio, dentro del país, va a llevar décadas, por supuesto que, emigrar es una decisión, súper, súper personal, no es que el pato, es más verde al frente, yo siempre, a todos les digo lo mismo, o sea, emigrar, hay que pensarla bien, no sé si sufre mucho, a veces bien, las emociones, bueno, de un montón para abajo, de un montón de situación, hay que estar muy dispuesto, a renunciar, un montón de cosas, yo creo que te digo, ayer, día de padre, uno está, estando en familia, y está con la camarita, viste, viendo, saludando a tu papá, y de repente, apretamos un montón, y la camarita es negra, y te hace solo, bueno, cocina, digamos, ¿no? Claro. Y esos momentos, te tiran, pum, así bien para abajo, que si te hago acá. Pero, dejame verle el lado positivo, que hoy en día existe, YouTube, videollamada, cosa que hace unos años, serían pensados, ¿no? O sea, está bueno el canal, porque usted, me parece una manera, de mantenerse en contacto, con los suyos, y estar ligado, ¿no? No al país, sino a los afectos, que realmente es lo que uno extraña, me parece. Siempre es difícil, que debe haber sido, negra antes de esta era, de hipercomunicación, ¿no? Porque, Dios mío, lo que habrá sido, antes de esperar meses, para que te llegue una cartita, cuando acá, te están mensajando todo el tiempo, e incluso eso, te puedes interactuar en vivo, mirándole la cara a la gente, es muy difícil, sí, yo en eso sí coincido, este, nada que ver, pero bueno, sí, es un tema súper largo, súper, a nosotros nos apasiona, lo hablamos mucho, por supuesto, creo que todos los días, en algún aspecto, miramos las migraciones, de alguna otra perspectiva, porque tiene tanta perspectiva, como uno, no te imaginar, pero bueno, sí, básicamente, en ese proceso estamos, veamos cómo, cómo evoluciona, bueno. Bueno, hablando con Mauricio, que lleva adelante un canal, que se llama 42K, 42K, y algo más, que es tal cual, porque habla de alimentación responsable, fitness, carreras en Canadá, la vida en Canadá, así que súper riquísima la charla, Mauricio, esperemos que no sea la última, me gustaría tenerte para, también en el canal, como para tratar otros conceptos, que me, que me interesan, viste, la otra vez corrió, en charlé con una corredora, que es nutricionista, así que, está bueno sumar esos. Ah, bueno, absolutamente, con todo gusto, Ezequiel, muchísimas gracias, muchísimas gracias, por lo que te haces, de nuevo, creo que, es buenísimo, comentar la actividad física, más nos gusta, pero podría ser cualquier, salir a caminar conmigo, lo que sea, bueno, así que, bienvenido sea el aguante. Sí, sí, acá estamos al otro lado, así que, nada, saludarte, mandarle un cariño también a Ingrid, que, la están llevando ahí, los dos, así que, muy bueno lo que, lo que hacen. Mauricio, estamos en contacto, hasta la próxima. Hasta la próxima, que está muy bien. Abrazo grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!